Piura, una región agrícola próspera en el norte del Perú, se prepara para un hito trascendental. La construcción de la primera planta de fertilizantes del país. Esta importante obra no solo generará más de 10.000 empleos, sino que también desempeñará un papel fundamental en la garantía de la seguridad alimentaria en todo el territorio peruano. El proyecto de ley 3138-2022, impulsado por la congresista Maricruz Zetachunga, fue aprobado por una abrumadora mayoría de 104 votos a favor y ninguno en contra. Eso da luz verde a la construcción de esta planta de fertilizantes de roca fosfórica en la provincia de Sechura, región Piura, la que se considera de interés nacional y necesidad pública. Esta planta será pionera en el procesamiento de fertilizantes en el Perú y sus beneficios serán amplios y significativos. Los agricultores de todo el país podrán acceder a fertilizantes de roca fosfórica de alta calidad, a precios asequibles, lo que supone un ahorro estimado del 70% en comparación con los costos actuales. Además, la ejecución de este proyecto impulsará la economía al abrir oportunidades para la exportación de este producto. Durante el periodo comprendido entre marzo de 2011 y mayo de 2022, Perú ha importado más del 40% de su total de toneladas de fertilizantes desde Rusia. Sin embargo, esta dependencia ha resultado en precios excesivos debido al conflicto que atraviesa el país proveedor. Esta situación plantea un desafío que podría ser abordado mediante la puesta en marcha de la planta procesadora de fertilizantes en Piura, la cual no sólo garantizará la seguridad alimentaria, sino que también impulsará la economía nacional. En el año 2022, los agricultores de las regiones norteñas de Piura, La Mayeque y Tumbes expresaron su indignación por la pérdida de sus cultivos debido a la falta de disponibilidad de fertilizantes. Ante esta problemática, el sector agrícola se muestra a favor de la construcción de la planta procesadora, ya que brindará un acceso oportuno a este insumo vital, impulsando así la producción agrícola en estas regiones. Además, la escasez de fertilizantes ha tenido un impacto directo en el incremento de los precios de los alimentos básicos de primera necesidad. Los pequeños productores agrícolas esperan con ansias la pronta ejecución de este proyecto, ya que se espera que la planta procesadora contribuya a equilibrar los precios y brindar estabilidad en el mercado. La planta de fertilizantes de roca fosfórica en Piura es mucho más que una construcción física, es un símbolo del progreso y la esperanza para miles de campesinos y agricultores en todo el país. Este hito marcará un antes y un después en la agricultura peruana, promoviendo el bienestar de las comunidades rurales y sentando las bases para un futuro agrícola próspero y sostenible.